Este segmento es presentado por Somos Community Care, con médicos en tu comunidad que hablan tu idioma. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en la comunidad y es el fallo renal. Bueno, en general enfermedades renales son lo que se entiende como una afectación de la célula del riñón, lo que es la nefrona, que se puede manifestar de muchísimas cosas. Como conoce la comunidad, básicamente el riñón es un órgano que se trata, o su función principal es filtrar la sangre. En realidad hay un sinnúmero de causas que producen el daño renal. Entre los más comunes y que podemos ver en nuestra comunidad es básicamente la diabetes, que forma un rol sumamente importante en la enfermedad. En segundo lugar, tendrían los problemas de hipertensión, problemas cardíacos, también hay enfermedades inmunológicas. Eso puede afectarse de forma aguda, de forma crónica. Recientemente hemos visto en la noticia como nuestra primera dama tuvo una afección renal por cuestiones diferentes, pero hay un sinnúmero de condiciones que pueden afectarla de forma aguda, de repente, o de forma crónica que toma un tiempo en desarrollarse. Las afectaciones renales se manifiestan de diferentes formas y dependiendo del órgano que afecte. En general, los pacientes se sienten con un cansancio generalizado, se sienten con náusea, pérdida del apetito. A nivel cardiovascular o a nivel cardíaco, hay un mayor riesgo de lo que se llama ateroclerosis. Puede producir lo que se llama inflamación del pericardio, de la capa que cubre el corazón. También puede producir lo que se llama un aumento del volumen, un fallo cardíaco con aumento del volumen. Desde el punto de vista hematológico de la sangre, pueden producir anemia, que es muy común en los pacientes con fallos renales crónicos. También puede producir sangrado, aunque el placer es que los pacientes tengan plaquetas normales, se predisponen más a tener sangrado. En general, es una afectación que afecta a todos los órganos. Si es muy avanzada, puede afectar los electrolitos, lo que llamamos el sodio, el potasio. Afecta en general todos los órganos. Bueno, la alimentación va basada, vuelvo de nuevo, tiene que ver con lo que te causa. Si eres un paciente que sufre de la presión, obviamente te voy a recomendar que tengas una dieta con bajo consumo de sal. En un paciente diabético, controla la diabetes. Si eres un paciente, básicamente, que tienes un fallo renal avanzado, te voy a pedir que no me comas, básicamente, alto contenido de contenido que tengan potasio, bananas o cosas de esa índole. Pero usualmente tiene que ver con la enfermedad que tienes de base y así controlamos los síntomas mejor. Pero en general, una buena dieta siempre es lo que se recomienda a cualquier tipo de paciente, independientemente de su condición médica. Los problemas renales, con buen cuidado y buen seguimiento de los médicos, se puede prevenir su seguimiento. Cualquier información o cualquier otra cosa que necesiten saber sobre la patología o sobre el cuidado renal, con muchísimo gusto lo podemos atender. Mi nombre, vuelvo y le digo, es el doctor José David Aristi. Y mi práctica es GWB Primary Care aquí en el Alto Manhattan. Que tengan buen día. Este segmento fue presentado por Somos Community Care. Con médicos en tu comunidad que hablan tu idioma.